Música Bueno, es una actividad altruista que realizamos en un grupo de amigos de aquí de San Miguel, soy Altepec con la única finalidad de regalar sonrisas a los niños de San Miguel, soy Altepec con condiciones precarias Hoy estamos cumpliendo 6 años realizando esta actividad Se han integrado niños nuevos y muchos también que siguen conservándose desde la primera vez Vamos a las comunidades más apartadas del municipio donde cuesta trabajo llegar y donde hay niños que no reciben ningún regalo en Día de Reyes y llevamos sonrisas a esos niños El día sábado no la vamos a realizar el día de mañana puesto que los niños que realizan esta actividad estudian y pues vamos a realizarla el día sábado El año pasado recolectamos 2.700 juguetes y esperamos superar o llegar a la misma meta Claro que sí, invitamos a toda la ciudadanía de San Miguel, soy Altepec a que vengan y participen como lo han hecho año con año Esta es una labor de todos y es para todos Vamos a regalar millones de sonrisas este Día de Reyes Vamos a pasar a los comercios y vamos a seguir visitando a algunos compañeros de algunas escuelas para que el día de mañana también hagan su relación A poco